Los arroyos, las montañas, los montes, las colinas, son testigos de que unos hombres le hablaron a Dios nuestro Señor con el santo nombre de ¡Viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe! Conoce como surgió la cristiada y la vida de los cristeros durante el movimiento de lucha por defender los derechos de amar a Dios. La sangre de los mártires es semilla. Hoy nosotros debemos sentirnos orgullosos por todas aquellas personas que ofrendaron su vida, su amor por la iglesia que hoy tenemos. Por ello, te invito a que reflexiones este episodio de nuestra historia que como mexicano, como católico, todos debemos saber y conocer. ¡Bienvenidos! Porque la sangre de los mártires es semilla. ¡Comenzamos! ¡Nuestro soberano Señor! ¡Nuestro capitán y campeón! ¡Pelear por Él! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en un programa más de esta programación católica de Coñonía Radio. Gracias. Este es el programa La Sangre de los Mártires es semilla, un programa a cargo del Movimiento Católico Nacional Cristo Rey, del cual orgullosamente soy miembro activo. Gracias por estar con nosotros. Soy Lulu Calzada. El día de hoy tenemos casa llena. Ahora sí están las seis chicas. Estamos aquí apretadas, estamos aquí tratando de mover de perfil, tratando de movernos para caber todas en la cabina. Pura mujer aquí. Aquí dominamos las mujeres. Sí, señor. Y vamos a presentarlas. Voy a empezar ahora por mi mano izquierda y que ellas nos digan sus nombres. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Belén Vázquez y yo pertenezco a este hermoso movimiento desde hace ya nueve años. Vean, si ustedes están siguiéndonos a través de internet, tjcatólico.com, suisha la cámara anterior, la otra cámara, apenas cabemos. Y esta cámara, pues acá estamos las flacas. ¿Pero de ladito? De ladito, de perfil. Muy bien, continuamos con más. ¿Quién más está por allá? Muy buenas tardes. Mi nombre es Karina Vázquez y bendito Dios, ya llevamos nueve hermosos años, nueve preciosos años en el Movimiento Católico Nacional Cristo Rey. Gracias. Y de este lado, después de Karina. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ibel, perteneciente al Movimiento Católico Nacional Cristo Rey. Aproximadamente un año y cachito, pero bien vivido. Bienvenidos y esperemos que se haya sagrado este programa. Gracias, Ibel. Y también tenemos a otra compañera. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Brenda, Brenda Mercado, miembro activo del Movimiento Católico Nacional Cristo Rey desde hace dos años. Muy feliz y contenta de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Bienvenidos. Muy bien. Y de mi lado derecho tenemos a una señorita que nos acompaña. Hola, muchas gracias. Bienvenidos a su programa. Mi nombre es Tania. Por gracia de Dios, ya tengo catorce años en el Movimiento. Este año cumplo quince, quince años en el Movimiento. Y pues estoy muy contenta, muy agradecida contigo de estar aquí y bienvenidos. Y finalmente tenemos a la mayor de todo el grupo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Margarita y yo llevo orgullosamente ya diez años en el Movimiento, en mi segunda familia. Me siento muy feliz. Denle un sopapu. Yo soy Lulú Calzada, también orgulloso, orgullosamente. Soy miembro activo del Movimiento Cristo Rey. Algunos años, algunos años. Más de veinte. Yo me acerco, yo me quito, yo me callo, yo qué. ¿No? ¿Todo? ¿Todo bien? Ah, ok. Queremos saludar a todas las personas que nos están siguiendo a través de nuestras señales en radio, como en internet también. En internet sabemos que ahorita nos está viendo a mi querido hermano. Te mando un abrazo, hermano. Sé que estás enfermito. Saludos. Estoy rezando por ti. A mi hermano Abelardo, Lalo, y también a su esposa Elda, a sus dos hijos hermosos, a Lalito y a Valeria. Saludos para ustedes. Gracias por seguirnos en esta programación. Y quédense con nosotros toda esta hora porque va a estar muy bonita, muy entretenida, muy divertida, pero también llena de datos interesantes. Saludamos también a todos los que forman parte del Movimiento Cristo Rey. Gracias, queridos hermanos, porque son ustedes quienes nos sostienen y nos fortalecen en nuestros momentos de prueba. A la mesa directiva, también, por supuesto, a cada uno de los miembros que forman parte del Movimiento Cristo Rey. Muchas gracias. Estamos cubriendo este espacio que es del Movimiento, ustedes lo saben. Obviamente, por cuestiones de ser prácticos, pues, es que me corresponde en algunos momentos cubrir yo esta hora. Pero en cualquier momento, el Movimiento Cristo Rey puede estar aquí a la hora que quieran y cuando ustedes gusten para cubrir este espacio. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy en este programa, en este programa de Cristo Rey? Pues, precisamente, de nuestro carisma. Nosotros tenemos un lema que es trabajar por Dios y por la patria. Reconociendo en este lema, también el lema que habrían seguido aquellos hombres que lucharon para tener una patria mejor y lucharon también para que Cristo no fuera echado de esta patria de México. Estamos refiriéndonos al acontecimiento de la persecución religiosa que fue perpetrada por Plutarco Elías Calles en los años 1926 y 1929. Hubo muchos hombres muy valientes. Hubo muchos hombres que dieron su vida por la causa de Cristo. Muchos hombres que no tomaron las armas, que sencillamente se quisieron ir a través del diálogo a tratar de defender su fe, a tratar de defender lo que ellos creían, a defender los templos, a defender a los sacerdotes. Porque en aquel tiempo, en este tiempo, de 1926 a 1929, se le conoce como el corazón de la cristiada. Es decir, que en estos tres años fueron los momentos más difíciles y de mayores muertes dentro de los cristianos contra el gobierno que estaba en aquel tiempo que les decía yo, encabezaba Plutarco Elías Calles. Fueron muchos los hombres que decidieron ponerse enfrente de los paredones antes de que estos hombres trataran de violar la puerta de las iglesias e hicieran un desastre de ellas. No siempre lo lograron porque siempre hubo muchos hombres, muchos militares, parte del gobierno, muchos federales, que usaban los templos como caballerizas, que usaban los altares como barras donde se distribuía el alcohol y se hacía una vida de prostitución, también llevaban mujeres. En fin, de verdad que hubo una gran violación a la libertad religiosa como a la libertad de expresión porque también se cerraron muchos periódicos donde se trataba de hacer el boicot al gobierno y muchos lo cerraron. Entonces, se violaron cuanta cantidad, perdón, de derechos. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre el martirio y platíquenme ustedes qué es un mártir para empezar. ¿De a qué lado? ¿Qué es un mártir? Bueno, pues un mártir, yo quisiera decirlo, pero me ganó la tos. Así que díganmelo ustedes. Bueno, mártir se puede considerar aquel que lucha por la causa de Cristo. Mártir es aquel que muere por sus ideales, aquel que defiende lo que Cristo nos ha dejado de legado, aquel que defiende la iglesia que es su esposa. Entonces, mártir es dar la vida como la dio Cristo por nosotros. Es defender a su esposa como un soldado más en la causa maravillosa de la redención, de la salvación y del mantener la iglesia hasta el fin de los tiempos. Entonces, eso es un mártir, esas son también las características propias de un mártir, el que tiene valor, el que le da sentido a cada uno de sus hechos. Mártir principalmente es el testigo de la fe. Eso es un mártir, un testigo de la fe, que va a defender su fe incluso con la propia muerte. Nosotros hemos dicho en algunos otros programas que el primer mártir fue el mismo Jesucristo, que sufrió un calvario, que sufrió una pasión, que sufrió una vía dolorosa. Él fue el primer mártir y fundador, por supuesto, de nuestra iglesia. Y de ahí le siguen muchos, muchos mártires de la iglesia primitiva. Por ejemplo, todos los apóstoles fueron mártires. Ustedes recuerdan la muerte de alguno de ellos? Y revisándolas, nos daremos cuenta que efectivamente fueron mártires. ¿Recuerdan la muerte de alguno de ellos? Pablo, ¿cómo muere? Pablo. Degollado. A Pablo con una espada le cortan la cabeza. Después de haber pasado también un martirio. Pedro. Crucificado de cabeza. Y de cabeza. Otro mártir, por ejemplo, exiliados también muchos de ellos. Creo que el único que no muere, mártires, es Juan. Pero aún así, Juan también sufrió su martirio. Pero no llegó el martirio hasta la muerte, sino que lo exiliaron y ya él sigue escribiendo ya en el exilio. Pero todos ellos, fue una iglesia martirial. ¿Recuerdan, por ejemplo, ustedes a estos niños que nosotros les llamamos que fueron mártires sin siquiera saberlo? Mártires de Cristo. ¿Quiénes fueron? Los santos inocentes. Los santos inocentes, que también fueron mártires. Que nos habla esto de la iglesia primitiva. Todo esto nosotros lo podemos entender como testigos de la fe, testigos de la fe en Jesucristo. Sin embargo, también ahora hay un tiempo difícil dentro de la iglesia. Bueno, ya recordábamos nosotros a los mártires de Cristo Rey en aquella persecución religiosa. Diez años después, 1926. Diez años después, ¿cuánto es? 1936. 1936. En 1936 se detona una persecución religiosa ahora en España. Y España toma como ejemplo a los mártires de Cristo Rey para defender de forma similar a Dios en España. Imagínense ustedes, México también forma parte del ejemplo de muchos en otros lugares ahora en Europa. Cuando España nos había traído a nosotros, nos trajo a nosotros la lengua, nos trajo a nosotros la forma de vida, parte de la cultura e incluso nuestra propia religión. Es España quien nos la devela. Pues ahora es México quien ayuda a España y México se convierte en el ejemplo para España. Y que en esa persecución religiosa, en la guerra civil española que vivió también fuertemente y momentos difíciles para la iglesia, ahora México es modelo para España también. Y muchos mártires, y fueron muchos más los mártires allá. Nosotros conocemos unos cuantos aquí en México, pero en España fueron cientos, cientos canonizados de mártires, de santos mártires en España. Seminaristas, o sea, literalmente hay una película que se llama, ya la he recomendado, El Dios Prohibido. Vean esta película, se las recomiendo, está en YouTube, o sea, no, no, no hay, ya una vez que está en este canal, ya no hay peligro de ser piratas, de entrar a la piratería y nada de esto, eh. Se llama Un Dios Prohibido y habla precisamente de la persecución religiosa en España. Lo que hacían allá en España los militares formaban a todos los seminaristas, o sea, imagínate, seminarios completos asesinados así en pelotón. O sea, por lo tanto, eran cientos de cristeros españoles que dieron su vida también por Cristo a ejemplo de México. Vamos a hacer una pausa, quédense con nosotros, estamos hablando sobre el martirio en el siguiente bloque. Ok, hablaremos también de esto y de los martirios tan duros también ahora en este tiempo actual, mártires contemporáneos, hablaremos un poco de ellos. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La sangre de los mártires es semilla. El martirio da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La sangre de los mártires es semilla, está de regreso. Continuamos, continuamos. Estamos de regreso en este segundo bloque. Muchas gracias por seguir acompañándonos en este su programa La sangre de los mártires es semilla. Estamos hablando de un tema muy interesante, actual también. Este tema no es ya del pasado, no porque hayamos tenido la persecución religiosa en 1926. La sangre de los mártires es un tema del pasado, al contrario, es un tema muy actual, porque en estos tiempos estamos viviendo mucha persecución y en otras partes del mundo martirio. Estamos teniendo muchos mártires. Entonces vamos a continuar con nuestro tema. Acá mis compañeras tienen una información importante que aportar. Si vamos a irnos a un poco de datos, aquí buscando, investigando, nos dicen que se dice que solo en el siglo XX más de 45 millones de cristianos fueron martirizados. Un poquito, ¿verdad? Vamos, demasiados. Y que ya en pleno siglo XXI lo estamos viviendo y lo estamos viendo, más de 200 millones de cristianos viven cotidianamente en riesgo de persecución, con frecuencias y silencia que los cristianos son uno de los grupos humanos más perseguidos del mundo. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que me parece que dibuja perfectamente el ser de la iglesia. Sangre de mártires, semilla de cristianos. Y esta frase es de verdad profética en todos los sentidos. Yo a veces digo, Señor, que se acaben los mártires, que se acabe esta persecución. Y por supuesto que hay en mí un deseo sincero, genuino de que termine. Pero de no ser por los mártires, la iglesia no tendría tanto sustento. No sé si nos quede tan bien claro eso, porque gracias a la sangre de los mártires es que hay semilla de cristianos, es que brotan los cristianos. Exacto. Una de las cosas que le molestaba mucho a Plutarco Elías Calles, le decían, es que, Señor, estamos matando cristianos, pero por uno que matamos parece que levantamos la piedra y salen miles. Y es cierto, una sola gota que se derrame de un mártir por la iglesia, por la causa de Cristo, va a hacer que surjan muchos más. Entonces la iglesia desde siempre ha sido martirial. Con Cristo lo decíamos, antes de Cristo le antecedieron estos niños que mató Herodes, los santos inocentes, y desde siempre la iglesia ha sido mártir. Y en nuestros tiempos seguimos padeciendo esta situación tan lamentable, ¿no? La seguimos padeciendo, pero gracias a Dios también seguimos teniendo frutos de esos santos mártires. Ahora hay una fuente que nos decía que también en esas partes donde están matando mucha gente, en Siria, en esos países, a pesar de todo el terrorismo y todo el miedo que están sintiendo, hay nuevos cristianos. O sea, se están convirtiendo. No se acaban los cristianos. Exacto, entonces está muriendo gente por Cristo, pero están surgiendo nuevos cristianos que también están dando la vida por ellos, por Jesús, y están dispuestos a dar la vida en caso de que les llegara a tocar, pues, el martirio. Ese es, por ejemplo, nosotros los cristianos, personalmente siento mucho dolor cuando escucho que ya mataron ciertos tantos de personas, niños y todo eso, pero me pongo a pensar y digo, ¡qué precioso! Bueno, ojalá Dios me dé a mí cuando vengo, si viene una persecución religiosa o en otra parte, que me diera ese valor a mí de decir, voy a dar mi vida por Cristo, voy a dar mi vida por los demás. Ojalá yo fuera igual de valiente que ellos, porque, bueno, es muy fácil decirlo, a lo mejor desde aquí, uno sentadito y en a gusto, y sí quiero ser mártir, pero yo le pido a Dios la gracia de que nos dé a mí y a mi movimiento en decir, ¡viva Cristo Rey! Y que… Cuando llegue el momento de la prueba. Exacto. Claro. Y otra de las cosas, esto hacía referencia a don Rafael Romo, nosotros sabemos que hace un tiempo se dio el caso de la muerte, el asesinato brutal, martirio de estas cuatro religiosas misioneras de la caridad. Don Rafael hacía referencia en una celebración eucarística y les decía, les acompaño en esta lamentable pérdida, en este dolor que están padeciendo toda la comunidad de las misioneras de la caridad, había algunas ahí, sabemos que tenemos misioneros y misioneras aquí en Tijuana. Y decía don Rafael, pero con toda seguridad que esto fortalecerá mucho los conventos, fortalecerá mucho esta congregación y dará frutos de santidad sin lugar a duda, sin lugar a duda. Y cosa curiosa que se da el decreto de la canonización de Madre Teresa de Calcuta días antes de que suceda este martirio, o sea, ya estaba anticipada una gloria por un martirio y eso es precioso, es precioso. La iglesia desde siempre ha sido mártir. ¿Cómo ven ustedes la situación? Aquí en México ya la lucha es otra, ya no es la lucha de aquellos tiempos, ya no es la lucha armada, pero muchos otros la están viviendo. ¿Cómo la ven ustedes ahora que tenemos tanto acceso a tanto a redes sociales como a medios de comunicación? ¿Cómo nosotros cristianos estamos siendo testigos del martirio de nuestros hermanos? ¿Qué mueve eso en nuestros coraciones, muchachas? ¿Quién quiera responder? Bueno, ahora sí que mueve siempre el sentido, en mi caso mueve el sentido a la oración de Dios, dales fortaleza, Dios, dales valor, porque ellos están entregando su vida por ti, porque hay tanto seguimiento en las redes sociales de que hermanos, rueguen por esta persona que la han secuestrado, que la están martirizando. Ayúdenos a orar por estas personas que ya fallecieron por la causa. De hecho, en la mañana, investigando sobre esto más a fondo, dieron a conocer en una red, en una nota, dieron a conocer una de las cartas que las hermanas redactaban a la congregación que se encontraba en España. Y ellas decían, se nos están acabando las provisiones, no sabemos qué hacer, nos escondemos debajo de los árboles pensando que es la mano de Dios la que nos protege. Pero siempre en esa carta, siempre la caridad y la misericordia hacia las personas, de que pedían la conversión de sus atacantes, pero que se preocupaban por los ancianitos, por las personas con dificultades o ahora sí que con capacidades diferentes de las que ellas estaban a cargo. En ellas abundaba tal misericordia y tal caridad, que sí se preocupaban por ellas mismas, pero más se preocupaban y se entregaban hacia su prójimo. Bueno, cada que veo una noticia de estas, antes de pensar, antes de ponerme triste, más bien, pues se fortalece, mi fe, estas personas ayudan a fortalecernos y eso es lo que debería de sembrar en cada uno de nosotros, que ellos fueron valientes, ellos dijeron que sí al Señor y no titubearon, y ellos siguieron el camino que el Padre les dijo, y ese es un mensaje para nosotros, no nada más para decir, ay pobrecita, se murieron, ay las mataron, qué malos son ellos. No, o sea, sino es un ejemplo para nosotros de que nosotros que tanto proclamamos que somos seguidores de Cristo, que queremos esta vida, que queremos esta fe, pues ellas están demostrando de verdad cómo se hace esto y tenemos que verlas antes de ponernos mal o sentirnos tristes por ellas, verlas como un ejemplo y que esto sea un impulso para que nuestro corazón crezca ese fuego, ese amor por esta fe. Decía el Santo Padre Francisco, refiriéndose precisamente al martirio de estas cuatro religiosas de la caridad, decía ojalá que solamente sean mártires que fueron brutalmente asesinadas y que no vaya más allá, que no sean mártires de la indiferencia, mártires de nuestra indiferencia, de oh, una más, se unieron a la cifra de las que mataron, punto. Y dejamos tantas cosas que estamos viendo, nos empieza un tanto a insensibilizar también o a ya no darnos cuenta del valor que tiene la sangre de estas personas. Eso es lo realmente grave, que nosotros ya no veamos el valor de esta sangre, de esta sangre de cristianos, de esta sangre que es sangre hermosa, sangre de personas que desearon en todo momento ser santas, sobre todo ellas que ayudaban y hacían tanto bien a los demás, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos también nosotros desde nuestro mundo? ¿Somos indiferentes? ¿No somos indiferentes? ¿Sensibles? ¿Insensibles? ¿Tú qué nos puedes compartir, Brenda? Bueno, yo creo que a veces hasta cierto punto sí llegamos a caer en la indiferencia, porque pues nos bombardeamos de mucha información por medio de las redes sociales, de radio, de televisión, y escuchamos tantas cosas negativas y a veces ya no queremos como involucrarnos, pero sí es importante que tomemos la conciencia de lo que esto significa, como cuando en un principio la iglesia primitiva, los apóstoles salieron a evangelizar y sufrieron un martirio y morían cristianos y las personas decían, es que no es posible, los matamos para que la iglesia se acabe, para que dejen de predicar este evangelio, esta buena nueva, de esta persona Jesucristo que los mismos judíos mataron para que se acabara y era como contradictorio, porque mientras más mataban cristianos, más cristianos salían, entonces lo estamos viviendo y tenemos que ser bien conscientes de que la sangre de nuestros mártires contemporáneos, es para dar fruto y para que nos mueva nuestro corazón, para que nos mueva nuestra conciencia y seamos más responsables en nuestra oración, en nuestras intenciones, orar por ellos y pedir por nuestra santa iglesia. Muy bien, pues con esta reflexión vamos a hacer una siguiente pausa, que es que nosotros todavía tenemos dos bloques más antes de retirarnos de este programa. Regresamos después de la pausa. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La sangre de los mártires es semilla. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La sangre de los mártires es semilla, está de regreso. Continuamos, continuamos. Continuamos con más en este programa La sangre de los mártires es semilla. El día de hoy precisamente hablando sobre el martirio, este ser testigos del amor de Cristo, de la causa de Cristo, de la salvación de todos los hombres, que todos los hombres conozcan a Cristo donde quiera que estén. Esa es la causa que mueve a todos los cristianos. Y que cada hombre en la tierra proclame que Jesús es el Señor para siempre. Esa es la causa que mueve a todos los mártires y a todos los cristianos. Y el mártir es aquel que es el testigo de la fe, dándose a sí mismo, dando su cuerpo y su sangre también para el bien de la iglesia. Nosotros lo decíamos en repetidas ocasiones en los bloques anteriores, cada gota de sangre de un mártir, sin lugar a duda, demandará el fruto de la iglesia. Y nosotros debemos ser ese fruto. Si bien a mí no me tocará ser mártir, todavía no lo sé, es un don que pedimos que no a todos se les va a conceder. De manera que yo lo pediré y solamente Dios sabrá si seré o no seré y tendré o no tendré la vocación de mártir. Pero cada gota de sangre de un mártir demanda la santidad de los cristianos. Si a mí no me toca ser mártir, me toca hacer el bien. Me toca ser un buen cristiano. Si no me toca, si a nosotras, seis, siete que estamos aquí, no nos toca ser mártires, nos toca ser el fruto del martirio, que es ser santas y ser personas de bien y ser personas buenas y santas. Más que sanas, buenas y santas, porque una enferma, pero bien santa. Bien diabética, pero bien santa. Vamos a despedirnos, pero de este tema, del martirio, porque vamos a pasar a platicar con estas chicas su proyecto de Cracovia, que ya están avanzando los días y están cada vez más cerca de este viaje a Cracovia, a vivir la Jornada Mundial de la Juventud. Pero vamos a cerrar nuestro tema del martirio. Empezamos por quien quiera. No quiero irme en orden estricto. Ustedes digan la frase que tengan para concluir y decirles a la gente también lo que para ustedes es y significa el martirio. Bueno, pues una de las frases que me llegó, que me zarandió, es que el martirio es la esencia de la iglesia. Exacto. Y lo dejo abierto para que reflexionen. Gracias, gracias Ibet. ¿Alguien más? De este lado. Bueno, una de las frases que decimos que a mí me gusta mucho, que repetimos mucho nosotros también, que es la de Señor, que mi último grito en la tierra y mi primer cántico en el cielo sea, ¡Viva Cristo Rey! Esta es una frase de Anacleto González Flores. Señor, permita a tu siervo que mi último grito en la tierra y mi primer cántico en el cielo sea, ¡Viva Cristo Rey! 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 Muy bien. Gracias, Maggie. Te salió muy bien. Pues lo tienes muy, muy presente y lo recuerdas a la perfección. Otra de las frases que dijo otro, aproximadamente santo mártir, es José Luis Sánchez del Río, este jovencito, una también de las que decimos en nuestro movimiento que es hasta el cielo, porque queremos vernos todos en el cielo. Pero ¿a quién le dirige esta frase, José Luis Sánchez del Río? A su madre, cuando se despide, y le dice que nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo. Se despide con esas palabras y le dice, madre, nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo, hasta el cielo. Y estas palabras se las dice antes de ser fusilado, ya con las plantas de los pies desollados, José, ya le habían cortado la planta de los pies, ya lo habían hecho caminar por empedradas calles allá en Michoacán, y ya le habían hecho cavar también su tumba. Y está José Luis Sánchez del Río de pie frente a la tumba que él mismo cavó, y ya está ahí su madre, su padre, su padrino. Y José Luis lanza esta frase fuerte, fuerte, pero muy conmovedora hasta el cielo, a su madre. Y cuando dice estas palabras, José Luis Sánchez del Río trae un rosario en sus manos, le dejan ahí caer muchas balas, cae por supuesto al hoyo, y ahí queda el jovencito, santo, ya va a ser proclamado santo. De este lado, qué bien, Tania, también lo tienes muy presente. Perdón, soy bien metiche, ya, por eso no queda en el programa. Bueno, pues a mí una de las frases más significativas sobre el martirio es que por el martirio el discípulo se hace semejante a su maestro, entonces si nosotros aceptamos un martirio, pues no digo que como el que han sufrido nuestros hermanos, que fueron muertos a violencia, pero que sí sepamos que tenemos que defender nuestra fe y que seamos coherentes con nuestro ejemplo de vida, con nuestro testimonio de vida, con lo que nosotros decimos creer que sea lo que realmente vivamos y que llevamos a nuestro Señor Jesucristo a todas partes, no solamente seamos cristianos de iglesia, sino cristianos en cualquier ámbito, en nuestros trabajos, en nuestra escuela, a donde sea que vayamos, que seamos verdaderos cristianos y que llevemos nuestra fe a donde sea que vayamos para que prevalezca nuestra fe y nuestro Señor Jesucristo llegue a más lugares. Muchas gracias. Yo no tengo nada más que decir porque ya quedó todo muy claro. Gracias, Brenda. Pues así como dice Brenda, ese ejemplo hay que llevarlo a todos lados, porque esta frase no es precisamente del martirio, pero queda muy bien, y es tu vida puede ser la única Biblia que muchos lean. Entonces, no es tanto lo que digamos, sino lo que hagamos, y el ejemplo que nos dan estas personas, pues no necesita palabras. Me dejaste con la boca callada, yo soy como una Biblia, pero apócrifa yo creo, entonces, santo Cristo. Karina. Bueno, esta frase no la recuerdo muy bien, pero algo hay que tener presente de que si uno muere, dice, yo muero, pero Cristo no muere, entonces, es como hacemos ese hincapié de que aun cuando nosotros padezcamos por la causa de Cristo, esa sangre, esas van a ser semillas de los próximos cristianos que permitirán o que se permitirán dar el sí a nuestro Señor en la entrega total de su vida. Que también la dice Anacleto González Flores antes de su martirio, oigan por última vez las Américas, yo muero por Cristo, que no muere jamás, viva Cristo Rey. Y ya después de esto, le lanzan, le clavan en su costado un culetazo, es una espada, tipo espada, y ahí queda el hombre. Después de haber sido torturado fuertemente, pues muchas gracias por estar con nosotros, vamos a hacer una pausa. Tengo tres minutos, ya sé que tengo tres minutos antes de ir a la pausa. Y todos, ¿por qué? ¿ya vamos o qué? Pero yo quiero invitar a las chicas a que cantemos juntos, juntas, una estrofita por lo menos del himno de Cristo Rey, y que con este cántico también sea parte de nuestro testimonio, de lo que deseamos y de lo que amamos a nuestro movimiento, y del anhelo que tenemos de ser mártires y de unirnos también a las filas de tantos hombres que supieron dar su vida también por la fe y por Cristo Jesús. Un grito de guerra se escucha en la faz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros se empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad, y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra. Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Viva Cristo Rey, nuestro perdón, nuestro perdón. Viva Cristo Rey, el grito de guerra. Viva Cristo Rey, el grito de guerra. Yo tendré mi espada en alto, como la usa mi Señor A Él nada lo ha derrotado, su fuerza es la de Dios Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey El grito de guerra que enciende la tierra Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor Nuestro capitán y campeón Pelear por Él es todo un honor ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Vamos a hacer una pausa, quédense con nosotros, último bloque Vamos a platicar con ellas, ya están rumbo a Cracovia Y vamos a ver en qué podemos ayudarlas a ellas que están a punto de irse Y cómo nosotros podemos echarle la mano e invertir también Siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo Invertir en la juventud, invertir en ellos Porque ellos son los que sostendrán a la iglesia Los que ya sostienen a la iglesia Los que son el rostro joven, decía el Papa Allá en el encuentro en Morelia La iglesia tiene un rostro y es un rostro joven Y tú, joven, eres el rostro de la iglesia Invertamos en ellos Vamos a hacer una pausa, regresamos después de ella El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe Designa un testimonio que llegue hasta la muerte Después del corte regresamos con más en La sangre de los mártires es semilla El martirio da testimonio de Cristo Muerto y resucitado El cual está unido por la caridad El programa La sangre de los mártires es semilla Está de regreso Continuamos Regresamos ya a último bloque de este programa La sangre de los mártires es semilla Tenemos a estas chicas Son seis chicas que están rumbo a Cracovia 2016 Con el lema Bienaventurados los misericordiosos Porque al camino se alcanzarán misericordia Usted no vio, pero yo hice la mímica acá La coreografía Va a mi cargo Platíquenos, chicas ¿Cómo podemos ayudarlas? ¿Les damos dinero? ¿Les damos consejos? ¿No? Joder, evídate los consejitos Danos el dinero Primero dame el dinero y luego me aconsejes A ver, platíquenos ¿En qué les podemos ayudar para que se vayan a Cracovia? Vayan y lleguen con bien Sí, claro que sí Tenemos varias formas de cómo nos pueden ayudar Ahorita vamos contra tiempo ya Estamos muy cerca a la fecha Entonces estamos necesitadas Porque hay una fuerte cantidad que reunir todavía Entonces acudimos a su generosidad Tenemos un evento que va a ser el sábado 23 de abril A las 9 de la mañana en el restaurante La Escondida El tema va a ser tiempos y rostros de misericordia Con nuestro invitado expositor El padre Israel Ángeles Gil Él es colaborador de aquí de Coynonía Entonces ya muchos lo conocen Y va a ser una excelente conferencia Este a beneficio de este proyecto Tenemos boletos Va a haber, no le podemos asegurar que va a haber el día del evento Porque tenemos cupo limitado Ándale Cupo limitado de 3.000 personas Entonces No más Entonces No, no es cierto Tenemos cupo limitado Entonces los invitamos mejor a que A que se comuniquen con nosotros Al teléfono 378-2093 Repito 378-2093 O a nuestro Facebook Cristeros Camino a la JMJ Cracovia 2016 Para que puedan apartar sus boletos Si ustedes me dicen ¿Sabes qué? Quiero 10 Bueno, yo me quedo de ver con usted Y le entrego sus 10 boletitos Y ya va a poder vivir esta conferencia Que ahí vamos a estar vendiendo artículos religiosos Y otras cositas para que puedan aportar Muy bien ¿Qué más tenemos? ¿Qué más podemos hacer para ayudarles? Vayan a la conferencia Es el padre Israel Ustedes lo conocen Está en nuestra programación Es un padre muy dinámico Muy alegre Muy fuerte también en su predicación Vaya, no se lo puede perder Y es uno de nuestros últimos eventos Entonces Y ahorita como estamos Sobre marcha Ya estamos Este va a ser Creo que el penúltimo evento Por lo que necesitamos Que vaya la gente Y queremos que vaya Y que nos acompañe Repítenos fecha 23 de abril Sábado 23 de abril A las 9 de la mañana En Restaurante La Escondida Ahí los esperamos Por favor Déjese Venir a ese lugar ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver Ivete Tenías una propuesta Yo Ah sí Pues ya nos escucharon cantar Y cantamos Dios bonito ¡Ay! ¡Qué humilde! Dios nos perdone En humildad Miren Nadie nos gana Bueno ser humilde También es aceptar Tus dones Entonces Acepto que cantamos Bonitas Es que yo no los acepto Con humildad Bueno este Una de las formas También es Esta El que nos inviten A participar En Por ejemplo En cantar la misa En una boda En unos 15 años En el evento No no es evento Es este En sus celebraciones Que quieran Nos pueden contratar Y este Igual esa ayuda Que ustedes nos van a dar Es para el mismo Fin Entonces ¿Algún teléfono Para si alguien Quiere hacer alguna Contratación De este maravilloso Coro? Creo que sí El número es El 664 258 6327 Nuevamente 664 258 6327 Pues denles Otra pruebita Para ver si Contratan Porque pues yo No estoy muy segura Pero en vivo Cantamos mejor Es que ahorita No ensayamos Por eso Andan afónicas A ver va Un, dos, tres Por tu océano azul Y las aguas Del mar Por todo continente Y los ríos Que van Por el fuego Que dice Como el busto Ardiente Por el ala del viento Quiero gritar Mi Dios Tú eres grande Y hermoso Dios viviente E inmenso Eres el Dios De amor Mi Dios Tú eres grande Y hermoso Dios viviente E inmenso Dios presente En toda creación O, 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 o Pueden hacerlo mejor, se los aseguro Es para una buena causa Olvídense si cantamos bien o no Es para la causa de ella ¿Qué más podemos hacer por ustedes? Cinco minutos antes de irnos Si no, cantamos otra rola Mexicanos al grito Dejémoslo con lo que ya escucharon ¿Qué más podemos hacer, chicas, por ustedes? El número de cuenta Denos un número de cuenta ¿Ya no tienen el número de cuenta? Se los perdió la cuenta Yo les cuento Yo les cuento algo Peticiones, las oraciones, las intenciones A ver, que nos diga ¿Yo? No, ya, Belén Gracias por tu participación, Belén Bueno, también Si en su generosidad, en su caridad Está el donarnos monetariamente Tenemos una cuenta A la cual usted puede depositar En Oxxo es muy sencillo El número de cuenta está un poco largo, así que preste atención Es Bien amenazados Ok, es 52-04-1649-9404-1892 Repito 52-04-1649-9404-1892 Ahí es donde usted puede hacer su depósito Desde la cantidad que usted quiera Créanos que nos va a ayudar muchísimo Y vamos a cantarles otra canción Y con ustedes Y con ustedes Y las muchachas cantan Algo más Otra forma en que nos pueden apoyar Si no tienen la posibilidad de apoyarnos económicamente Pues también recibimos donaciones de soda De aguas, de papitas Recuerden que a donde nuestra comunidad Nuestra arquitectura nos da chance de ir a vender Pues ahí estamos Regularmente nos han visto en el auditorio En varios de los eventos Y pues también necesitamos ese tipo de recurso Para poder seguir sustentando este proyecto que tenemos Y de verdad les agradecemos de todo corazón Toda su generosidad Y que Dios les multiplique Muy bien ¿Algo más? Bueno, también Yo, porque yo sí que yo cantaba una canción Ok Este, déjame apuro Bueno, también estamos aceptando sus peticiones Ya sea que nos la pueden mandar a nuestra página de Facebook Que es Cristeros, camino a la JMJ, Cracovia 2016 Todas estas peticiones que vamos Que primeramente Dios vamos a recibir Las llevaremos a Cracovia Y las vamos a entregar En la vigilia pascual O en alguna O en alguna Hora santa Que tengamos con el Santo Padre Y pues ahí vamos a estar recibiendo Sus peticiones Les repito la página Es Cristeros, camino a la JMJ, Cracovia 2016 Muy bien Muchas gracias Pues vamos a despedirnos con un cantito ¿Algo más? Si no para Digo, la idea es promoverlas No cantar Pero como yo ya empecé Me está sirviendo de ensayo para la próxima misa Pues ya También vendemos rosarios Cahuates, pistachis No, vendemos rosarios Artículos religiosos De variedad Pines Con la Virgencita Muchas cosas que tenemos Para ofrecerles De que hay una manera de apoyar Hay una manera de apoyar Entonces no No pueden decir que no Las encontramos Ni nada Ya saben Ahí ya tenemos nuestros números Y todo Muchas gracias Gracias Pues nos vamos a despedir Muchas gracias por haber estado con nosotros Gracias Belén Muchas gracias Es un gusto como siempre estar aquí Muchas gracias por escucharnos Y esperamos su apoyo Y rezamos por ustedes Gracias Gracias Karina Muchas gracias Y ahí perdone la loquera Hoy tomamos algo Tomó Muchas gracias por invitarnos Y esperamos estar aquí nuevamente Dándoles un poco de lata Y recuerden que Que la esencia de la iglesia Es el martirio Pues muchas gracias Muchas gracias por el espacio Por acompañarnos Les agradecemos también el apoyo Y nos encomendamos a sus oraciones Así como también nosotros oraremos Por todos los oyentes de esta estación Muchísimas gracias 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 Muchas gracias por acompañarnos En este su programa Mi nombre es Tania Y nos vemos en el próximo programa Dios los bendiga Gracias Muchas gracias por estar con nosotras Y nos encomendamos a sus oraciones Al igual que nosotros Rezaremos por ustedes Yo soy Lulú Calzada Parte del equipo de Coñunía Radio Muchas gracias por estar con nosotros ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Y espérenme No me vas a cortar ¿Ya me cortaste? No Tengo 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 Treinta segundos En treinta segundos Vamos a cantar una canción Ven Espíritu Ven Dos, tres, cuatro Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa unción Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa unción Purifícame Y lávame Renuévame Restáurame Señor Con tu poder Gracias por habernos acompañado Este día en tu programa La sangre de los mártires Es semilla Te esperamos en la siguiente emisión Aquí en Coñunía Radio Levantando la voz Para evangelizar Dios les bendiga Si Yo muero por Cristo Que no muere jamás ¡Viva Cristo Rey! Y el grito de guerra Que enciende la tierra ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor Nuestro capitán y campeón Pelear por Él Es todo un honor